Continuamos aquí en el Cali Expo Show 2015, ustedes ya saben que nos pueden encontrar en el pabellón de medios de esta importante feria comercial de la moda, la salud y la belleza y esta es la segunda versión del Vox Pop exclusivamente para internet. En esta ocasión le vamos a preguntar a los asistentes de este importante evento de la región si ellos consideran que la belleza lo es todo en la vida. Vamos a ver que nos responden, soy Luis Gaviria y este es el Vox Pop para el Clavo TV ¿Usted cree que la belleza lo es todo en la vida? Pues no lo es todo pero es muy importante, pienso que eso es parte de sentirse cómodo, de identificarse y es un amor propio La belleza es un amor propio ¿Usted cree que es lo primero que le mira a una persona en su aspecto físico? Las uñas Sí Para mí es como un punto clave, es lo que más a distancia se puede ver pero es muy importante ¿Y se le van a dar la mano y dentro de las uñas hay un cultivo de papa? ¿Usted qué hace? No, no, no ¿Le da el abrazo? No, para ahí toca ignorarlo pero igual se respeta Bueno, ¿usted cree que la belleza lo es todo en la vida? No, por supuesto que no, la inteligencia, el alma, los gustos, eso es lo importante en la vida ¿Usted cree en la belleza interna? Claro, como así, los músculos, el intestino, el corazón, es importante O sea que usted se tomó una radiografía y dice soy hermosa por dentro Soy hermosa, es más, hace poquito me hice un examen de los ovarios y el ginecólogo dijo que tenía el útero más hermoso que había visto en su vida Fertilidad 100% Madelaine, ¿usted cree que la belleza lo es todo en la vida? No, yo creo que no lo es todo en la vida, es importante pero lo más importante es la seguridad y la actitud que se tenga Madelaine, la gente cuando es rubia se echa agüita de manzanilla para cuidar el cabello ¿Usted qué agüita se echa para cuidar su cabello? Que tiene un color muy particular Pues yo no me aplico agüita de manzanilla, realmente me aplico oxigenta, me aplico tratamientos, tratamientos cenizos Muy bien, ¿usted cree que la belleza lo es todo en la vida? No ¿Por qué no? Porque hay cosas más importantes, por ejemplo aquí ¿Qué tiene aquí? Aparte de materia gris, yo creo que muchas cosas importantes Fechas, aniversarios Las fechas yo creo que no tanto, para las fechas sí soy malito Libros Yo le voy a hacer una pregunta que ojalá no la tome por el lado amable Pero alguna vez ustedes le han dicho, hola Juan Pablo Jaramillo Pues mira que precisamente he tenido que lidiar en los últimos meses con ese asunto Pero digamos que mi pelo no está gris, entonces ahí está algo diferente ¿Usted cree que la belleza lo es todo en la vida? Pues bueno amigo, le voy a ser sincero, la belleza puede que lo sea todo, como puede que no ¿Por qué puede que lo sea todo? Porque la belleza es como la carta de presentación de nosotros Si vos sos lindo se te abren mucho las puertas, ya sabes, para un trabajo, para conquistar tus nenas A nosotros los jóvenes, Dios mío, la belleza, hay muchos jóvenes vanidosos En ese caso me meto yo ¿Usted es vanidoso? Sí, claro, claro, yo me cuido mucho, o sea, es que uno tiene que estar bello para las nenas Franklin, ¿usted cree que la belleza lo es todo en la vida? No lo es todo, pero ayuda Yo creo que la belleza para mí no es solamente la parte física, sino el carisma Como esa fuerza y esa belleza interior que cada persona tiene y ayuda Obvio que ayuda, abre muchísimas puertas ¿Usted cómo entena su carisma? No, yo creo que eso no se entrena, yo creo que con eso se nace y yo creo que eso hace parte de la esencia de cada persona Eso es lo que te identifica, lo que te hace único Pero sí les quiero aconsejar que las personas que no lo tienen que traten de buscarlas Porque yo creo que esa es la verdadera belleza y lo que refleja el ser humano O sea, ¿usted abre muchas puertas con su belleza? Pues prácticamente sí No tantas, pero pues sí hago lo que puedo A mí me decía Maluma Consuelo, ¿usted cree que la belleza lo es todo en la vida? Ay no, la belleza se acaba la verdad Lo importante es lo preparado que estés Tu vida espiritual Creo que eso es lo que realmente queda O sea, la belleza la dura unos 30 años O sea, ahí ya empiezan capa caída Entonces sí hay que alimentar otras cosas más importantes Y que perduran Solo, en serio ¿Usted sí va a salir a mercar? ¿Esta es la pinta para mercar? Ah no, yo siempre he visto que uno debe vestirse según la ocasión Para mercar zapato bajito, unos jeans y una buena blusa O sea, no necesitan más Bueno, yo quiero que usted me describa su pinta ¿Cómo es su pinta el día de hoy? Mi pinta, bueno Mi pinta, zapatos serios Jeans, jeans serio Pues jeans no tan serio Es un poco juvenil Camisa seria Como pueden ver Y pues así me describo yo Soy un hombre serio Un hombre elegante Un hombre que está a la moda Un saludito para todas las nenas Especiales de Terrón Colorado Para las princesas que he conocido Por este lindo y hermoso lugar Cali, Escocho Para mi mamá, para mi papá Y ante todo un saludo para Dios, papá Ah, bien Gracias Listo Carlos, ¿Usted cree que la belleza lo es todo en la vida? No Mire, yo creo que lo más importante en la vida Además que la belleza es lo que uno tiene aquí Señores, o sea que hay que leer Hay que meterse a las redes sociales Pero para obviamente uno conocer lo que está pasando en el mundo La belleza se va Pero lo que queda aquí Continúa por siempre Luego de escuchar las respuestas a nuestro Vox Pop Podemos llegar a la conclusión de que los asistentes al Expo Show Realmente no le dan tanta importancia a la belleza Sino a los sentimientos Soy Luis Gaviria y soy Estilo El Clavo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!